Estamos con el activista político Santiago Guevara. Santiago, tú eres una de las personas que está pidiendo el voto nulo para este tema del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué? Bueno, yo creo que luego de haber hecho un acto de reflexión, una reminiscencia de lo que ha pasado en la historia durante los últimos años, 10 años de la década perdida, yo considero que nos han tratado nuevamente de engañar. Nos sentimos de alguna manera frustrados y eso es lo que nos ha permitido hoy realmente tomar nuevamente la batuta de la participación ciudadana con la finalidad de que se anulen las elecciones de consejeros al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros permitiríamos que se deslegitime esa designación a través de las urnas. y producto de esto, al momento de tener un gran porcentaje de votos nulos, que podrían sumarse los votos blancos y la abstinencia como tal, en el hecho de que los ciudadanos no vayan a sufragar, nos permitiría de alguna manera que se pueda convocar a una consulta popular con la finalidad de solicitar unas enmiendas a la Constitución. Y una de las tantas enmiendas que debería dar origen a esta consulta popular sería anularle este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y de esta manera sacar de esta estructura de la votación. Yo creo que los hechos que ameritaron durante los últimos 10 años amerita una decisión de esta naturaleza. Yo creo que hay una gran responsabilidad por la ciudadanía y también del Gobierno Nacional, que si es que él considera que está haciendo bien las cosas, yo creo que lo primero que debería hacer después de haberle deslegitimado a estas elecciones de los consejeros es que convoque a una consulta popular con la finalidad de anular esta estructura del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social porque realmente fue caótico. Esto no sirvió para hacer un control social en la época de Correa, sino para mantener un control en todos los estamentos del Estado, es decir, en la función judicial, en la función legislativa, por supuesto, en la función que él manejaba en el Consejo Electoral y por supuesto también en el control social en el quinto poder.